vale chicos le damos le damos le damos vale vale escúchame ¿se ha pido uno? ¿se ha pido uno? sé de más bueno cállate cállate ay 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 que está ahí todavía hasta luego vale aquí ya no está ya se ha ido ya se ha ido ay ay sí, sí, sí lo tengo sí lo tengo pero ahora mismo no me apetece mirar nada vale se ha ido se ha ido, se ha ido vale, vale, vale creo que vamos bien de batería y demás estoy escuchando pasos me cago en la puta madre que susto me he dado sigue ahí, sigue ahí sigue ahí, sigue ahí sigue ahí, sigue ahí no te vas no, no, no sigue ahí, sigue ahí que no se va el hijo de su madre Foxy ¿te vas? no se va no se va no se va muchas gracias Lolanda 0-4-8 o lo que sea vale, ya se ha ido ya se ha ido madre mía que sustomado la cámara ¿dónde está la cámara esa de Foxy? vale, ahí está ese me cago en la puta madre ahora te saludo y ahora hago lo que queráis pero dejadme un momento por favor son las 4 de la mañana estoy en la mierda ay, 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 ay que está ahí otra vez que está ahí otra vez que está ahí que está ahí y ahora me faltaría que estuviera hasta aquí también eso por qué salió eso por qué salió por aquí no hay nada vale, se ha ido ay, ay, ay ha entrado ha entrado ya me da igual son las 5 de la mañana sigue ahí sigue ahí sigue ahí sigue ahí no se va sigue ahí no se va sigue ahí sigue ahí no se va sigue ahí no se va que lleguen las 6 de la mañana Por favor Que lleguen las 6 de la mañana Se ha pilado, se ha pilado Vale, se ha pilado Va, va, va Se ha pilado, se ha pilado 5% de batería Cállate, cállate Ay, ay, ay 4% de batería Chavales Yo creo que no llego No paso esta noche Hace gemidos Vamos Chavales Chavales A ver, esperaros Te mandé el vídeo por susurro Por si lo quieres ver Vale, 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 sí